A mí me gusta que la gente pique en mi vida desordenada Soy como me hizo mi mamá, yo hago lo que a mí me gusta Que la gente pique en mi vida desordenada Y así es como vivo yo, contento alegre y feliz Haciendo besos de amor, a la que me gusta a mí Así es como vivo yo, así es como vivo yo